Antón Carolina 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 Mamá, soy yo, mamá. Nos falta mucho. Hombre, lo justo, señora. Mamá, vamos, que Martín nos espera abajo con los niños. No se olviden esa lámpara. No, señora. ¿No te quejarás? ¿Ha venido la familia al completo? Así me gusta. Que lo tengas todo a punto. No estés triste. Ya verás cómo vas a estar muy bien. Además, iremos a verte muy a menudo, con los niños, con Martín, todos. Seguro que a los buenos amigos. Martín ha tenido una idea fantástica. Nos va a llevar al restaurante al que fuimos el día de tu santo. Para que luego digas de tu yerno. Mamá, no me lo pongas más difícil. Es tan duro para ti como para mí. Si por mí fuera, te vendrías con nosotros a casa. Lo ves, perfectamente. Es que el hombre trabaja demasiado. Y yo tampoco no estoy nunca en casa. Y cuando estamos, ya sabes, las cosas de la casa, con los niños. Y ahora, otro más. Es imposible. Date prisa, coño. Sí, ten paciencia. Vamos. Que si no Martín, nos va a dar la comida. Y luego la que le tiene que apuntar a casa soy yo. Mamá, no vamos a hablar más del tema. Mamá, te vas a venir conmigo por los buenos o por los malos. Ya sé que has pasado toda tu vida en esta casa. Yo también nací aquí. Y un día me fui y no pasa nada. Hago lo que creo que es mejor para ti. Si lo que quieres es que me sienta culpable, te aseguro que con esa actitud no lo vas a conseguir. No se olviden de la lámpara. Qué pesado eres, joder. Bueno, mamá, yo me voy. No te vas a quedar sola aquí. Ya sabes que sola no te puedes quedar. ¿O es que no tuviste bastante cuando quemaste las cortinas con la estufa? Mira, no quiero más problemas que bastante tengo ya con lo que tengo. Levántate, por favor. Mamá, estás acabando con mi paciencia. ¡Váyanse! Carmen. Por favor, váyanse. Javier, ¿qué pasa? Mira, solo veníamos a ayudar por si necesitabais algo. Váyanse, fuera. No te hagas mala sangre. Mira, la paquera del quinto el otro día. ¡Váyan! Víboras. Toda la semana esperando a que llegue el fin de semana. Para que luego lo celebremos así. Pero no. Tomi, no me apartas el domingo. ¡Mamá! ¡Que te calles, coño! Se acabó. A ver si lo llevas también en la bolsa. Creo que no me merezco esto. Ahora es cuando más lamento ser hija única. Vamos acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿De qué pasa? ¿De qué sirve? ¿Por qué me lo quiero? ¡Para qué crees el asunto! ¡Dímelo! ¡Dímelo! ¡Qué respuesta tienes esa! ¡Ningún aseguro! ¡Dímelo que lo voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Me cago en la madre! ¿Cómo puedes hacerme esto a mí? ¿A mí? Te vas a venir conmigo. Ya no creo que vas a venir. ¿Quién me lo va a decir? ¡Hay que tener mala leche! ¡Joder! ¡Guardad el patín! ¡Maldito patín! ¡Ven a la mierda! Con todo lo que he hecho por ti. Ya no te vas a venir con estas. Déjate tirar abajo. ¡A mí se le hayanido! ¡Ay! ¡Suible chistes! ấmちゃ me jaula. ¡Cuánto tiempo me cae! ¡Cuánto tiempo me cae!